Bienvenidos una vez más a la información en nuestro canal y gracias por su audiencia. Sigue siendo todo un misterio el extravío de un caza F-35 en la costa de Carolina del Sur, en Estados Unidos, en las últimas horas. Según lo han revelado las autoridades norteamericanas el día 18 de septiembre del 2023, pues esta noticia ha tomado una relevancia total, pues hay muchos cuestionamientos sobre la pérdida del caza F-35 y las causas por las cuales su piloto se eyectó del mismo y la aeronave quedó en piloto automático, aunque hay muchos medios que lo han tirado de avión zombie, al punto de que fuera apagado el transpondedor y pudiera ser rastreado por los mismos radares de la marina norteamericana y perder su rumbo. Pero lo más ilógico, según exponen los expertos y opinólogos en la red, es que se hubiera perdido en el mismo suelo de Estados Unidos completamente inconcedible. El avión tiene un costo de más de 100 millones de dólares. Sin embargo, y según los reportes que están entregando los medios internacionales, se dice que el piloto del caza F-35 de la marina norteamericana habría reportado un fallo del cual no supo identificar a las 14 horas locales del país norteamericano este lunes, lo cual lo habría llevado a tomar la decisión de eyectarse de la nave. Y según las versiones de los medios, el avión habría continuado volando en piloto automático. Se cree que pudo haber caído en una zona despejada o haber caído en el mar. Pero lo que llama mucho la atención, amigos de nuestro canal, son algunas hipótesis que aún son más descabelladas, pero que vale la pena ponerlos en contexto y que hasta la hora que estamos grabando el video pululan en las redes. Los ponemos en contexto, pero les hacemos las preguntas. ¿Creen ustedes que estas hipótesis se acomoden a la situación? Siendo la potencia norteamericana lidera en tecnología para rastrear sus aviones y tanques en todo el mundo, no puede rastrear un F-35 dentro de su mismo espacio aéreo. Pero más allá de esta pregunta que lo deja uno quemando mente, viene y salen a la palestra pública varias hipótesis o rumores que han puesto el debate en las redes sociales. Por ejemplo, me encuentro esta en la red social X que dice un usuario que pudiera ser que China hubiera hackeado el F-35 o por ejemplo que fue la inteligencia rusa o que pudiera obedecer a la creación de otra cortina de humo. Aunque amigos, escuchen bien porque sale otra hipótesis por parte de los expertos que ponen en la mesa que pudiera ser que el mismo piloto hubiera accionado el sistema de eyección de forma apresurada. Escuchen porque parece ser que pudiera ser que el mismo avión hubiera tenido las fallas y hubiera accionado el sistema de eyección y haber expulsado al piloto. De todas formas amigos, el gobierno del país potencia del norte siguió buscando el avión F-35 y su paradero hasta la hora que estábamos grabando el vídeo era desconocido. Pues como ya se los había dicho en un vídeo anterior y dicho por las mismas autoridades del país, sus transpondedores estaban apagados y esto hace que la búsqueda sea infructuosa para hallarlo. Amigos, pero escuchen porque aunque esto no está confirmado, se habla mucho de teorías de que pudiera ser que fuera la inteligencia rusa o la inteligencia de China, que hubieran hackeado el avión y que lo hubieran manejado de forma remota hacia un punto de la isla de Cuba y haberlo recuperado ellos mismos. Es decir, suponen Rusia o China. Algo de lo que se habla mucho en las últimas horas. ¿Qué opinan ustedes de esta versión? ¿Creen que esta teoría pudiera ser real o es prácticamente imposible? Suena interesante, pero como se lo repito amigos, nada de lo que se está hablando obedece a un parte oficial por parte de las autoridades. Pero muchísima atención porque a la hora que estamos grabando el video sale esta información. Los transpondedores del avión estaban apagados, pero ya se está hablando de que el gobierno norteamericano habría encontrado los restos del avión de quinta generación que se habrían extraviado en Carolina del Sur. Según los medios norteamericanos, los restos del avión fueron hallados. El avión furtivo que desapareció en Estados Unidos después de que el piloto fuera eyectado y finalmente fueron encontrados este lunes, ha dicho el ejército. Tras un día en el que fue un total fracaso la ubicación de la aeronave de 100 millones de dólares que provocó asombro y también burlas en las redes. Los escombros del caza F-35 fueron hallados en el condado de Wilshansburg en Carolina del Sur Este, mismo estado donde habría desaparecido específicamente a dos horas de la base conjunta de Charleston, confirmaron las autoridades en un comunicado publicado en la red social X antes Twitter. Los sitios de rastreo de vuelos mostraban el final de la tarde este lunes varias aeronaves de búsqueda concentradas en una zona boscosa y agrícola cerca de la localidad de Stakey, unos 120 kilómetros al noreste de Charleston. El F-35 Lightning II es un avión muy codiciado especialmente por Ucrania porque su forma y sus características impiden que pueda ser detectado por radares. El piloto de la aeronave en cuestión se eyectó por razones desconocidas en un paracaídas sobre un barrio de North Charleston dejando el artefacto volando en estado zombi, es decir, con piloto automático. En las redes también hicieron preguntas ¿Cómo demonios se pierde un F-35? ¿Y cómo es posible que no haya un dispositivo de seguimiento y estén pidiendo a la opinión pública de que se encuentre el avión y lo entreguen? Comentó también la congresista republicana Nancy Mace. Algunos internautas publicaron fotografías que pudieron ser manipuladas con falsos avisos de búsqueda colgados en árboles y también dando recompensa de 500 dólares en la foto. No es la primera vez que un avión de combate desaparece. Ya se había producido en 1989 que el piloto de un MiG-23 soviético se hubiera eyectado sobre Polonia y el avión hubiera proseguido volando con el piloto automático hasta que se estrelló en Bélgica a más de 900 kilómetros. De otro lado, la Armada de China está llevando a cabo ejercicios militares en el Mar Amarillo y en el Estrecho de Boai, informó el diario South China Morning Post citando a la autoridad marítima. Según los expertos, se trata de una respuesta a las maniobras conjuntas recientemente concluidas entre Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, diseñada para demostrar el descontento chino por la proximidad a sus costas de buques de guerra extranjeros. Los ejercicios en aguas de la ciudad nororiental de Dalian, cerca del Mar Amarillo, Centrional y del Estrecho de Boai, se desarrollan en dos fases. La primera comenzó el domingo y se prolongará hasta el sábado, mientras que la segunda tendrá lugar los días lunes y martes próximos. De acuerdo con el periódico, aún no se han revelado los detalles con respecto al tipo de buques en el cual participarán en las maniobras. Se informa que la Armada del País Asiático ha advertido a las embarcaciones que operan en las aguas de la provincia china de Liaoning que no entren en la zona del ensayo militar. Seúl, anteriormente Estados Unidos, junto con las Armadas de Corea del Sur y Canadá, habrían realizado los ejercicios frente a las costas del noreste de China para conmemorar el aniversario número 73 de la batalla de Incheon que tuvo lugar durante la guerra de Corea en el marco de dichos ensayos, que participaron un grupo de preparación anfibia estadounidense liderado por el USS América y la fragata estadounidense HMCS Vancouver y la de origen surcoreano ROKS Seoul. Washington también ha intensificado recientemente la actividad de su fuerza aérea sobre el Mar Amarillo luego de ciertos lanzamientos de misiles norcoreanos, así como el aumento de las tensiones con China en el Pacífico Occidental, según informa el SCMP. Y este 18 de septiembre, en la zona del mar de Varens, los equipos de control del espacio aéreo ruso detectaron un objeto aéreo desconocido que se movía hacia la frontera estatal de la Federación de Rusia en un comunicado que ha emitido el Ministerio de la Defensa en Moscú. Para identificar el objeto y evitar una posible violación de la frontera, la Armada de Rusia desplegó un caza MiG-31 de las fuerzas del servicio de la flota de norte. Al acercarse al objetivo, la tripulación del caza lo identificó y determinó que el objetivo aéreo era el avión de patrulla de la base P-8A Poseidón de la Marina de los Estados Unidos. Tras el acercamiento del caza ruso, el avión norteamericano cambió de inmediatamente de rumbo, alejándose de la frontera estatal de la Federación Rusa. De este modo, se evitó una posible violación de la frontera estatal rusa, en lo que dice el comunicado por parte del Ministerio de la Defensa.